Hola, soy un nuevo youtuber y me llamo Goku Den like si les gusta el video Y bueno, este es un gameplay del Fortnite Y siganme los que no me siguen Se suscriben, por favor Bueno, si les gusta el video Se lo puede mandar a cualquier amigo y todo eso Bueno, empecemos con el video Estoy jugando el Fortnite Pero antes necesitan Como ven Aunque tenga esta skin No soy muy malo Pero Dejen sus comentarios Y si son buenos los voy a fijar Bueno, vamos a la batalla campal Ya estoy utilizando y mientras voy a hacer un baile Bueno, este no es un baile Pero yo le llamo el trono Bueno, como ven, este es un Mushi normal El que normalmente voy a usar en todas las partidas cuando haga un gameplay de Fortnite Si les gusta este tipo del Fortnite Los voy a estar subiendo otros videos más del Fortnite Si es que les gusta Y los voy a hacer en diferentes modos Si es que ustedes quieren Bueno, si es así Y si quieren que siga subiendo videos del Fortnite Puede ser hasta la temporada 66 Como ven el evento está ahí Pero Si no quieren Tanto texto que les dé sobre el Fortnite Si ya lo conocen Pueden jugar conmigo Bueno, recién me convierto en YouTuber Así que No tengo Tanto texto Después voy a hacer un baile más bueno en Fortnite Si es que ustedes quieren que me ponga más bueno en Fortnite Voy a hacerlo Voy a intentarlo Pero por favor No me No 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 me van a comentar los malos Porque yo Hago lo que sea Para hacer un video Y para que a ustedes los alegre Bueno Sin nada más Y nada menos Vamos A jugar La partida Ah Pero antes de iniciar la partida Miren el Joy-Con que tengo Bueno Empezar la partida Esta es un Joy-Con de Pikachu Pero bueno Sin nada más Sin nada más Y nada menos Y si lo sabían Si no lo sabían Estoy jugando en Nintendo Si no lo sabían Bueno Vamos a Despegar el Autonus Ah Pero esto lo están dando gracias A ver Convirtiendo el Autonus Y yo no puedo Guata Bueno No No Está bien Bueno Nos dejó Ese mensaje Jones Y bueno Vamos a empezar la partida Es bastante Es bastante importante Y bueno Como no soy tan buena En el Fortnite Creo que me van a matar De una Porque yo no soy buena Uy Me estaban despidando Ahí hay que tener Cuidadito No sé por qué Aterrizé acá Pero siento que Tengo miedo Es peligroso Es peligroso Debido a esta actualización Me parece que me voy a morir Rápido Pero bueno Voy a intentar Rápido Aterrizé acá ¡Suscríbete! Duró bastante Bastante Me cerré el cofre ¡Bien! Me voy a tomar Y bueno Voy a ponerlo en modo crack Porque no quiero que Que se me hayan Voy a hacer esto porque ¡Es muy loco! Es muy loco pero seguro que si ustedes lo pueden hacer Daría bueno A mi me ayuda Siempre cuando estoy acá Me ayudan mucho las pantallas No me gustaría que No me gustaría que Que elijen esto porque Está bastante bueno Pero bueno Ahora lo que vamos a tener que dejar Es usar este Pero antes de todo Le tomamos un escudo Una porción ¡Uh! ¡Mirá! Un Una pistola de bucrum Voy a dar por esta Aunque ya tengo una No importa Nos va a servir para De cambio Bueno Mi amigo Es Naruto Shippo en el capo Si quieren se lo dejo en el link Pero todavía no se Así que Si se quieren suscribir Solo tiene Múltiples seguidores Yo acabo de iniciar mi canal Con este video de Fortnite Y como dije actualmente Y lo voy a repetir en todos mis videos Si les molesta Lo voy a dejar de decir Si les gusta el video Pongan like Y suscribanse Bueno Díganme en los comentarios Si dicen que No hago esto Triple kill 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 Una kill, una kill, una kill Una kill, una kill, una kill Una kill, una kill Nooo Me mataron Bueno Bueno Esto Es bastante Esto es bastante obvio Ya que Ya que No puedo bastante Fortnite Pero la verdad es que soy un poco bueno Bueno Sobreviví hasta acá Y Bueno Así que